Y yo durmiendo sola, sola, sola No se vigile, no se atormente más que cada muerte de su frente ya No me vigiles, no me atormentes papi, que se acabó, se acabó No se vigile, no se atormentes más que cada muerte de su frente ya Y es que el amor que te tenía, era lindo y verdadero, pero se acabó mi cielo No se vigile, no se atormentes más que cada muerte de su frente ya Ay dile a esa, dile a esa, dile a esa, que tu amor no me interesa, que te regalo con papel y todo No se vigile, no se atormentes más que cada muerte de su frente ya Y agua que no has de beber, déjala correr, déjala, 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 déjala Corre el agua, ¿sabes por qué? Lo que pasó, pasó, no fue enrollar, no comete mal, ya pasó Lo que pasó fue que el destino a ti se puso en mi camino, oh, 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 bailando con los bambam Lo que pasó, pasó, no fue enrollar No, 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 no